Vale, bueno, pues nada, continuo con la campaña de este juego, continuo con el Mount & Blade, Warband... Lo último que he hecho ha sido adiarme de nuevo con el Reino de Swadia como mercenario, ponerme a su servicio como mercenario. Ya empiezo a tener un ejército bastante aceptable, no solo en número de tropas, sino que también en la calidad. Tengo bastantes callados caballeros ahora mismo, o empiezo a tener unos cuantos. Y creo que puedo empezar a atacar ejércitos enemigos. Esta gente está ahora en el Reino Este, está en guerra con estos de aquí, con el katanato este. Y eso lo he dicho, creo que puedo empezar a atacar ejércitos enemigos, que es lo que voy a hacer. Este cagrón está huyendo. No, no lo voy a pillar. Mira, enemigos. Y está huyendo de mí. Maricona. Deja de huir. Rata. ¿Serán mierda? Mira, si pudiese atacar eso, la caravana. Nada. ¿Aquí qué hay? ¿Qué tropas tienen? Voy a hacer una cosa, voy a arrasar su mierda de volado. Ah, si os ha creado ya, mierda. Qué marigona, si solo no hacen más que huir de mí. No voy a poder comprarlo, pero bueno. Podría robar la aldea, pero no es muy honorable. Con lo cual, si puedo enfrentarme a eso, a algún ejército enemigo, lo preferiría. Vale, estos parece que vienen a por mí. Si el resto me huyen, pues voy a ir a atacarlos. Alto ahí. No podéis vencerme. Os llevaréis una dolorosa elección si lo intentáis. Ya lo veremos. Espera. Vale. Este es el primer ejército al que voy a atacar. Pero lo he dicho, ya empiezo a tener... Ya tengo un ejército... Como para poder enfrentarme a sus ejércitos enemigos. No, 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 no. No, 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 no. Pórete. Venga, venga. Rada mongola. Estos son los mariditas Llevan todos caballo 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 Son unas ratas Porque se ponen a Hostigar A cabalgar en círculos Dos tiran flechas A dormir No hay más Ahí Tarda va Son basura Ahí Ahí No hay más No hay más O sea Es tan pesado Si Tengo un arma mejor O algo No puede ser Que les tenga que meter Tantas hostias para Tantas hostias para Que Existe Tantos Todavía necesitaría un caballero Tengo un caballo mejor. Sí, corre. No, no, no. No, no. Vale, ya está. Espero no haber perdido muchos hombres, aunque algunos seguro que perdieron. Ah, solo un muerto. Un miliciano es holgano, además, ¿no? Ah. Espadachi mercenario. Mierda. Esos son buenos. Vale. 72 tropas listas contra las 6. Cargar contra el enemigo, claro que sí. Lo estoy machacando. Es cuando empiezo, bueno, cuando ya puedo eso, empezar a atacar a... Los ejercitos enemigos ya tengo de su poder. Hola. Un arma decente me tengo que comprar cuando pueda. Porque lo que no puede ser es que le meta... Tantos espadazos... Para cargarme a un tío. Ah, ahí está. Tengo un lado. Me riendo, habéis ganado, maldito el día. Ahora os he capturado yo, habéis luchado bien, sois libres de marcharos. No, no. Estoy una polla donde vas a marchar. Que paguen un rescate por ti y entonces te saltaré. Mamarracho. Vale, algo decente. Me dais. Borralla. Porquería. Vale. Llevo todo. Lo que pueda. Eh, los... Ah, vale. Tengo a este de prisionero. Pero ellos no llevan prisioneros. Oh, este viene a por mí, este hija de puta. Doscientos contra este sí que no tengo nada que hacer. Ah, me piro, me piro. ¿Esto es qué es? No. Estoy muy mal aquí. Me piro. Joder, ¿qué es lo de puta? Vale. Vale, ¿y este hijo de perra? ¿Cuántos tiene? Contra 25, pues si son unas mierdas. Lo que pasa es que mi ejército es travería. Bueno, tengo las de ganar, con lo cual esto debería ser... Partido. Partido. Y además un tío el miedo. No, pero eso es como con él, si han atrevido a atacar. Necesito eso, un arma mejor. Eso va a ser mi prioridad porque vamos, no puede ser. No puede ser eso, me cueste tanto matar a un solo día, echando espadazos, porque la espada es una mierda. Es unos bastardos cobardes, lo único que hacen es cabalgar en círculos. Mierda este, la armadura debe ser el líder este, este capullo de aquí, gente. ¿Dónde vas? Lo intento de la cabeza, esto ya está. Y esta ha ganado ¿no? Está el cerebro no... Un herido. Vale, perfecto. 70 trompas listas contra una. Y esto no sé exactamente por qué. Yo creo que se supone que según vas matando al enemigo van saliendo oleadas nuevas. Ahí está. Un solo tío contra todo el ejército. Ya está muerto. Yo imagino que eso. Igual van saliendo oleadas. Igual si matas a todos antes de que salga la siguiente oleada directamente se va a la batalla y vienen las segundas. Vale, esto ya está. Y todo esto es para mí. Vale, llevo demasiadas cosas. No me las voy a llevar. Fuera. 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 Vale. Pues no está mal. Estoy cambiando. Vale. Vale. Y ahora mi prioridad sería Escapar de este cabrón de aquí Este si que como me pille me jode yo Vale O puta Corres más que yo ¿no? 4 con 3 Yo creo que tengo más velocidad 5 o así Debería poder Escapar Si mira ya dejo de persiguerme Caravana Me piro la Voy a terreno seguro Voy a vender Y vale Bueno algo que quería hacer también Voy a subir a Tiene un dinero Tengo 689 solamente Bueno al vender las colas Y este hijo de puta Porque no me dan un rescato El correo Intente seguir corriendo O hacer alguna actividad O estaré vigilando No juro que no lo haré Si Como que te creo Um Bye Los caballeros son buenísimos Vale A este le quería cambiar El equipamiento Bueno ha subido el nivel No Si Si ha subido Vale que le subo a este Voy a probar Voy a probar una cosa Voy a probar si subiendo esto Ya Puedo llevar más soldados No lo sé Si subiendo Si subiendo el carisma A este tío Se supone que va según el De mi líder Pero esta gente también tiene los mismos atributos Con lo cual Espero que influya Vale Y lo que quiero hacer es Cambiarle el equipamiento A partir de mi Mayor Zara Yo ¿Cómo Lo que Vamos Lo que Vale Esta ropa es mejor se supone Pues ahora como digo es cuando realmente El juego empieza a ponerse Interesante que es cuando eso cuando ya puedo Vale Cuando puedes enfrentarme a ejércitos enemigos Y todo eso Yo creo que de momento No le voy a poner nada más Vale A ver si ha subido esta también Si pues si que ha subido Interigencia A esta le estoy subiendo lo de curación Como tiene bastante interigencia Me va muy bien Vale Estas son las botas Como son negras Ni las voy já Pero sin viques Ni las viras Cuando sin no se lo tenemos Se nos lo tienes Tras Pero nos vemos Gracias Suen De la Vale Ah, espera, que todavía no había Terminado de subir A estos A todos los que han subido de nivel No tengo pasta No tienen nada que comer Y esto, ¿qué cojones es? Mi ejército no tiene nada que comer Y esto, entonces Yo pensaba que esto también se lo podían comer Que esto contaba como comida La mierda A ver si consigo atacar alguna caravana Vale No sé si esto Cuenta también como comida Imagino que sí Pero no sé Vale Pues no Está mirando ahora si me ha aumentado la capacidad de tropas Con lo del tipo este El hall en este Que le he subido eso Y no No aumenta O sea Vaya Vaya báscula ¿Qué es lo que se ha aumentado? ¿Qué es lo que se ha aumentado? ¿Qué es lo que se ha aumentado? Pues no sé Pues no sé Dancero igual No sé Esboblana Como la actitud Que le he subido Cobrir ¿Qué es lo que se ha aumentado? Gracias por ver el video. Vale. Bueno, pues ahora que he subido a todas mis tropas de nivel, voy a acercarme de nuevo a la... aquí. A ver si puedo atacar a algún otro ejército. Atacar caravanas. He decidido conceder al Harman y al conde de Haritán. Vale. ¡Cabrones! ¡Cazahombres! Voy a intentar atacar a estos cabrones de aquí. Montanos para mí. He oído que luchasteis y mentirteis a honor de la suga. Os deseo que disfrutéis de vuestra historia. Y a otro amigo tuyo también me he vencido. Ah, pero este es de los míos. Este es de los míos. Pensaba que era enemigo. Es que los bios como aparecen en el... En ese color rojizo... Vale, entonces está saltando el castillo. El tipo este está saltando... Bajo asedio. Voy a... Voy a unirme al asedio. Voy a unirme al asedio, no esta mierda. Voy a unirme al asedio. Voy a unirme al asedio, no esta mierda. Voy a unirme al asedio. Voy a unirme al asedio. Voy a unirme al asedio. Vale, será que no tienen... Sitio para el asedio. Que ya hay demasiados. Ah. No me deja. Pues voy a arrasar yo a un... algún pueblo. Joder. No hay asedio enemigo, no hay nada. ¿Qué es esto? ¿Estás huyendo de mí? 76 Maricona Se ve mierdas Se ha guiado Tengo que ofrecer una suma de ADN En plata si aceptáis venderle a Noyan A Shoban 3.900 Sí, sí Vamos a ver si lo acepto Un montón de bastards Cuanto me gusta Ah, vale Vale, por fin Un ejército enemigo Que voy a reventar Tío, pero no huyas, maricona Te voy a pillar Maricona Pero Puede ser tan maricona Entonces con los Nerenjeros de adicción Concelebre Y el rey de jarro Hijo de puta ¿Qué mierda esto? Hostia ¿Pero este es enemigo? ¿Qué cojones? Hijo de puta Es que además hay un huevo aquí Hay un huevo de enemigos Ir al castillo Y unirse al banquete Vale Hay un banquete Sí, hay un huevo de nobles Imagino La mierda De banquete Tienes los dineros de la aldea No obstante Quiere Que le recuerde el caos de los impuestos Paso 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 de hacerle misiones Para estos Inutiles Si encuentro una Espada decente Porque viene Estas cimitarras no me gustan Estoy mirando a ver si encontraba Una armadura Razonable Con un precio razonable Veo porquería Bueno, podría comprarme Esto no Es que son muy caras Prefiero guardar el dinero Y lo que sí que voy a hacer Es comprar más Suministros Vale Si consigo Hacer otra batalla más Por lo menos No sé si es porque no me puedo unir Al Espera Son enemigos Cuarenta y tres Cuarenta y tres Va Estos son las mierdas Estos los voy a reventar Pero lo malo es que tenía Más de furtitos detrás Más de furtitos detrás Porque no estoy Aparparar El problema es que Porque no estoy Suena Suena Si Es Suena 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 ¡Suscríbete! 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 Me imagino que es el noble, el comandante este Muerto Yo no creo que vienen muchos Es enemigo, si Mierda 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡BAM! 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 Ya está en todo. Vale. ¡Victoria! ¡Victoria obtenida! ¡Ahhh! ¿Tes muertos? ¿Cuatro heridas? ¿Cómo que tres muertos? ¿Dos lanceros de rock? ¿Veceranos? Eso es aleatorio realmente. Bueno. ¡Ah, mira! Los he capturado yo. Te voy a advertir de que no vas a escapar. ¡Ah, mira! Estos son prisioneros que llevan. Este para mí. Contratar. Vale. Y el escaramuzador este también. Los escaramuzadores, mejor dicho. Vale. 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 Claro. Y este ya he hablado con él, ¿no? Le he dicho que no A ver si voy a dar un rescate también Como el que me han dado por el otro Que ha estado muy bien ese rescate Vale, y todo esto me lo llevo, ¿eh? Que pedazo Caballo Vale, me lo llevo todo Es mejor que el mío, yo creo Sí, joder, bastante mejor Y ahora lo que me preocupa Es que justo tengo a este hijo de puta aquí Que este sí que me revienta Este como me pilla y me revienta Vale Ah, mira, he subido Vale, pues a este mierda lo tengo que evitar Ahora eso, me subiré El punto de experiencia que he subido Y eso, me equiparé con el caballo nuevo Y todo eso Y intentaré huir de este mamón Porque este sí que me revienta Y velocidad 2.6 Yo creo que es bastante lento No debería pillarme No debería pasar No debería pasar No debería pasar